Te conocí en el mar, bajo el sol, mar y sol, yo te puse por bonita Pasaste junto a mí, te miré, sonreí, respondiendo a tu sonrisa Me dijiste adiós, yo te dije adiós, que muchacha tan bonita Que la primera vez que te vi hasta hoy fue amor a primera vista Porque más tarde te busqué y no te encontré, mar y sol, entre tanta y tanta gente No supe más de ti, mar y sol, mar y sol, cuando volveré a verte Mar y sol, mar y sol, mar y sol, mar y sol, vuelve a la playa Mar y sol, mar y sol, mar y sol, mar y sol Más tarde te busqué y no te encontré Marisol, entre tanta y tanta gente No supe más de ti Marisol, Marisol Cuando volveré a verte Marisol, Marisol, Marisol Marisol, vuelve a la playa Marisol, Marisol, Marisol Marisol, vuelve a la playa Marisol, Marisol Marisol, Marisol Marisol, Marisol Marisol Junto a mí te miré, sonreí respondiendo a tu sonrisa Me dijiste adiós, yo te dije adiós, qué muchacha tan bonita Que la primera vez que te vi hasta hoy fue amor a primera vista Porque más tarde te busqué y no te encontré, Marisol, entre tanta y tanta gente No supe más de ti, Marisol, Marisol, cuando volveré a verte Marisol, 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 vuelve a la playa Marisol, 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 Marisol Más tarde te busqué y no te encontré, Marisol, entre tanta y tanta gente No supe más de ti, Marisol, Marisol, cuando volveré a verte Marisol, 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 vuelve a la playa Marisol, 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 vuelve a la playa Marisol, 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 Marisol Marisol, 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 Marisol ¡Suscríbete al canal! Algo bello por ti sentí y hecha a volar Mi creativa imaginación Convirtiéndote en ilusión Poco a poco y sin despertar Ese sueño hoy es verdad Y ahora estoy A tu ver ahí por dónde vas Muy seguro contigo voy Poco a poco, lentamente Tú fuiste conquistándome Poco a poco, lentamente Tú fuiste enamorándome Poco a poco, lentamente Tú fuiste enseñándome Poco a poco, lentamente Y así me enamoré de ti Yo veo por tus ojos Yo voy a tu aire Confío solamente en ti Por ti es que no vivo ya Por vivir Ya no vivo Y mientras yo viva Por toda la vida Yo voy a vivir por ti Por ti es que no vivo ya Por vivir Ya no vivo Lentamente Lentamente el amor sentí Despertaste el amor en mí Me enamoré Ya no vivo más por vivir No me canso jamás de ti Tanto amor ahora tengo en mi ser Hoy de nuevo he vuelto a nacer Si es por ti Que no siento la soledad Lo que siento es felicidad Poco a poco, a poquito Me fui enamorando No pude evitarlo Y yo te quiero tanto Pero tanto, tanto Tú bien sabes cuánto Eso y otro tanto ¿Qué quiero decir? Ella no vivo por vivir Ella no vivo por vivir Poco a poco, a poquito Me fuiste enseñando A besar tus labios Tus ojos Tus manos Tu cuerpo soñado Que tengo en mis brazos Quiero ser de ti Yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente Me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente Yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente Me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente Poco a poco, lentamente Me enamoré de ti Canto y vivo contento Porque ahora ya puedo decir Que tú vivo Ya no vivo por vivir Ya no vivo Ya no vivo Hoy canto y vivo contento Porque ahora ya puedo decir Que es tu fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Ya no vivo Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Es así Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita Mi amor Oye, tú reconoce un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti Es ternura y pasión Tú me haces yo sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Tú también para mí Y ahora sé que morir Es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Este mar que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano Por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Le agradezco al tiempo Que me ha demostrado Que las cosas buenas llegan En cualquier momento Yo no imaginaba Que conocería algún día Este sentimiento Un amor puro y natural Un amor puro y natural Digno de admirar Digno de admirar Que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Amor Aquí hay amor Aquí hay amor